Bien, continuemos con este tema tan interesante, las maneras de cómo controlar y disminuir el estrés. Y ya aprendí a cómo decir break en español. Pausa. Ya regresamos de la pausa, doctora. Perfecto, listo para más. Sí, listo. Entonces, sigamos. Bueno, entonces ya sabemos que el estrés, cierto nivel de estrés es necesario, punto. Y entonces, pero cuando empiezo... Ok, perdóneme. La diferencia entre ansiedad y estrés. Porque cuando yo hablé de ese temor que se siente en el estómago por lo del futuro, usted lo llamó ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? El estrés es ya el efecto de la presión interna, mientras que la ansiedad es ese miedo que también lleva al estrés hacia lo que va a pasar en el futuro. No necesariamente lo que está pasando actualmente o lo que ya pasó. Ok. Hay gente que se preocupa por lo que ya pasó. Sí, y que no podemos hacer nada. Esas son las, creo que, las diferencias esenciales. Hay un punto que quería hacer, que mencionaste, de ser una lista. Y yo creo mucho en las cosas escritas. La lista hecha en el papel, donde uno puede visualizarlo, o en su teléfono, en su computadora, donde uno puede visualizarlo. Yo he conocido gente que se preocupa y le da estrés que se le vaya a olvidar lo que tiene que hacer. Sí, claro, lápiz y papel. ¿Verdad? O sea, están preocupados, se van a dormir y no pueden dormirse porque están pensando que tienen que acordarse mañana de lo que tienen que hacer mañana. Pero si ya lo escriben, ¿qué tienen que hacer mañana? Entonces, esa parte, esa liberación de adrenalina, la hormona interna que le aumenta la respiración, la frecuencia cardíaca, que lo hace sudar, disminuye. Porque entonces dice, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, como está escrito, no se me va a olvidar. Claro. Mañana lo hago, hoy puedo dormir tranquilo. Entonces, la mente lo puede sacar de ese momento de tenerlo ahí pendiente. Sí. Fíjense qué interesante. Yo tengo lápiz y papel en la mesa de noche, en el baño. Generalmente, cuando me estoy peinando, me acuerdo de 45 cosas y apunto todo. Y entonces, yo siento que, aunque tengo un nivel de estrés, no ando preocupada a toda hora y duermo divinamente. Me acuesto a dormir, a los 10 minutos quedo profundamente dormida. O sea, entonces, hacer listas es una de las maneras de poder sacar esa adrenalina de nuestro cuerpo. Correcto. Ok. Otras cosas importantes para el manejo del estrés, además de aprender a identificarlo, es aprender a controlarlo. Y aquí es donde habíamos hablado la vez pasada acerca de meditación y mindfulness. Sí, 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 sí. Y esa mindfulness es un tipo de ejercicio mental para controlar la mente, ¿verdad? Y ese ejercicio hecho todos los días va aumentando la habilidad de la persona de poder controlar su vida interna. Ajá. ¿Verdad? Y creo que hay unos videos disponibles, ¿no? Sí, sí, sí. Es su página de YouTube, un canal de YouTube que tiene videos de cómo manejar todo eso. Lo siento, la próxima vez se los traigo por escrito en pantalla. Pero sí quiero mostrarle una lista de cosas que podemos hacer para manejar ese estrés y para también desintoxicar nuestra mente de pensamientos negativos. Sí podemos poner la lista y vamos leyendo uno por uno. No alcanzo a leerlos desde aquí. Bueno, yo sé que uno dice controlar los pensamientos, otro es usar palabras positivas, otro es expresar las emociones, asumir responsabilidad de las acciones y tomar control de todas las acciones que uno tiene. Lo otro es soñar, o sea, dormir, no solamente soñar despierto, sino el poder dormir tranquilo por lo menos ocho horas en la noche, porque el cuerpo cuando está, cuando la mente sueña, también se desintoxica de pensamientos negativos. Lo otro es perdonar. Dicen, dicen, hay un dicho que dice que cuando uno no perdona a alguien, realmente el ser que está atado o encarcelado es uno, no la otra persona. Sintonizarse con el corazón de uno, es decir, uno muchas veces dice, sigue tu corazón, ¿cuál es lo que deseas hacer? Y no qué es lo que te obliga a hacer por responsabilidad o porque la sociedad dice o porque tengo que hacer eso, pero qué es lo que verdaderamente el corazón de uno quiere hacer, qué es lo que más le gusta. Hacer ejercicio, súper importante. Hacer ejercicio es súper importante, ya sea caminar un poco o salir a pasear con el perro, etc. Dar y recibir abrazos, doctor. Esto lo leí y es de un experimento que hicieron que se llama el abrazo del mico, del mono, del monkey hug, que decía que habían puesto dos micos o dos monitos chimpancés recién nacidos y le habían puesto una mamá de plástico. Y que los miquitos crecieron en depresión y casi no comían porque obviamente la mamá era de plástico y no podía tocarlos ni abrazarlos, etc. Luego como a los siete meses les traen una mamá de verdad y ella los abraza. Y entonces inmediatamente empezaron a comer, a crecer, a estar alegres. Entonces la importancia que es el tocar a otra persona, el abrazarse, el dar una mano, etc. Es muy, muy importante. Lo jugar y reír. Y esto yo sé que ha sido usted que nos ha dicho esto todo el tiempo. Me acuerdo mucho del consejo que nos dio sobre cómo evitar problemas cardíacos. Y usted dijo sonrían. Y entonces jugar y reír es súper importante. La dieta o la buena alimentación. La palabra dieta a mí no me gusta mucho porque a veces la gente inmediatamente se va a que, ah, no puedo comer pizza, no puedo comer tacos, etc. Pero es más que todo la buena alimentación, beber muchísima agua. Y tener ya sea una meditación o un mindfulness, que lo llama usted, otras personas lo llaman esa conexión espiritual. Ya sea que usted crea en Dios o crea en otro ser, estar involucrado en alguna conexión espiritual. Ya sea con la religión o ya sea con la meditación, etc. Y creo que lo último es relajarse. O sea, poder sentarse sin hacer nada o tener una conversación. Pero no estar a toda hora haciendo algo. Estos son algunos de los consejos que yo estuve leyendo en un libro y estuve haciendo alguna investigación sobre qué consejos podemos dar para que nosotros podamos manejar el estrés. Y sobre todo, manejar o desintoxicarnos de pensamientos negativos. Entonces yo puse eso en Facebook, que podíamos controlar cada pensamiento que entra a nuestra mente y como que ver si nos sirve o no nos sirve. Y alguien me puso un comentario que decía, si me pongo a analizar cada pensamiento no hago nada. Que me parecía muy cómico. Pero uno ya se acostumbra cuando entra algo de decir sí o no. ¿Cómo hace usted, doctor, cuando le entran los pensamientos negativos? Bueno, después de tantos años de estar en esta ruta, el hábito de qué es lo que va a dejar entrar. Mira, uno de los conceptos económicos que incluso que andó un premio Nobel ha sido, si vos tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué es lo que te previene de tener todo lo que vos querrás? Y la respuesta es espacio. Ok. Si pudieras tenerlo todo, ¿a dónde lo vas a poner? Lo mismo con el cerebro. Ok. No puedes tener todos los pensamientos que querrás o que puedas tener. Tienes que tener una dieta de pensamientos. ¿Sí? ¿Verdad? Controlar qué es lo que vas a usar y qué es lo que no vas a usar. Idealmente vas al supermercado y están todos estos productos. No puedes ponerlos todos en tu casa. Claro. Vas a agarrar los productos que necesites, igualmente va a ser con tus pensamientos. No necesitas todos esos pensamientos. ¿Cuáles son los que te van a dar el beneficio a vos, a tu familia, a tu trabajo? ¿Verdad? Y eso es lo que vas a usar. Lo otro queda a un lado. No podemos estar manejándolo todo. Claro. ¿Verdad? Qué buena analogía. Por eso trabajamos en comunidades, porque lo que yo no puedo o lo que yo no puedo o lo que yo no quiero hacer, digamos, yo no quiero hacer, empujar a un camión. ¿Verdad? Sí. Alguien va a venir y nos va a ayudar a hacerlo. Correcto. Yo quiero montarme en una bicicleta. ¿Verdad? Y tal vez alguien no quiere montarse en una bicicleta. En la comunidad es cuando, si aprendemos a trabajar juntos, somos más fuertes. Sí. ¿Verdad? Y algo que le quería añadir a lo que estaba diciendo era, todas las noches, tomen 30 segundos, 60 segundos para extraer cuáles fueron las tres cosas que fueron buenas o que fueron bien el día de hoy. Ok. Entonces, eso le da una sensación de agradecimiento de lo que ha pasado en el día de hoy. Y la felicidad y el contentamiento comienza con agradecimiento. Eso es súper importante. Eso yo lo oigo de todos los consejos que nos dan para vivir una vida saludable. Es el dar gracias. Tenemos 30 segundos, doctor. ¿Qué nos dicen 30 segundos sobre esto del estrés? Revisen los datos que le ha puesto Marcela. También, por favor, encuentre algo que a usted le guste hacer y continúe haciendo algo que a usted le guste. Diviértase con moderación y sonría. Sonría, 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 sonría. Esa es la mejor, ese es el mejor consejo para mí, sonreír, sonreír, sonreír. Bueno, gracias, amigos, por estar con nosotros en este episodio. Por favor, busquen nuestra página en Facebook para que se mantenga informado. La página es Panorama TV Show. Para Panorama, yo soy Marcela Gómez. Hasta la próxima y muchas gracias. Panorama TV Show. Panorama TV Show.